Un domingo a Modesta encontré por las calles lucidas de Iguala Y me dijo, me vine a pasear en un tren desde Tetecalá Que Modesta tan linda y hermosa, ella a mí me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella y me dijo, mañana me voy Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué a Tetecalá Lo primero que voy encontrando Un detrero de Modesta y ala En los marcos que tenía la puerta Ahí estaba Modesta sentada Rancherito para donde vas Soy la misma que viste en Iguala Ella misma pronunció a su padre con muchísima amabilidad Ahí está un hombre que busca trabajo Usted dice, papá sí le da Soy un pobre que vengo de lejos Vivo errante como un pasajero Mi camisa es de manta rayada Y guaraches de tres agujeros Con tres días que estuve en su casa Ella a mí me robó la existencia Y molesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia